Hace unos años, fue un poema por una chica que se enamoraba de una taza. En realidad era algo más bien esférico, sin un tonel y un barril. Siempre prendería las dos referencias de los ángulos perteneculares. En cierta parte del poema, no obstante, cuando se había visto aspicuos vacilados, creo que nunca entendía la situación. Quizás sí, y fuera que ella entonces había desviado la mutable mutabilidad de las cosas. Su compañera de la vida que quería dejarme todo, es la artista de la pista. Le dije que me había enamorado por fortificado. No mucho de uno, sino de todos. Es peligro que mi confinación del amor era una de las miras de la pista, que a día de hoy, me gusta una máquina que se cree la cursor del futuro. Hace unos años, escribí un poema sobre una chica que se enamoraba de una taza. En realidad, era algo más bien esférico, sin un tonel y un barril. Siempre prefería hacer conferencias de los ángulos perteneculares. En cierta parte del poema, no obstante, hablaba de aristas picudas o afiladas. No obstante, no obstante, ni en la geometría. Quizás sí, y fuera que ella entonces había descubierto la inagotable mutabilidad de las cosas. Ayer le dije, le digo, que quería dejarlo todo, es la artista de la pista. Le dije que me había enamorado por multiplicado. No, sino un poco de todos. El médico, que mi confinación del amor, era como la de las miras de la pista, El médico, que mi confinación del amor, era como la de las miras de la pista, El médico, que mi confinación del amor, era como la de las miras de la pista,